Una muestra de producción, una muestra de educación. Me convocaron para dar una charla de tecnología. Estuvimos hablando de las 5 tendencias que van a cambiar tu vida en el futuro. Vino mucha gente, me sorprendió. Estaba afuera del salón y la verdad que estuvo todo muy bien. Y toda la gente prestando mucha atención. La idea es que sea absolutamente general. Es importante este tipo de iniciativas. Que todos se vayan con herramientas, que todos se vayan con información. Y que se vayan con ganas sobre todo. De emprender, de desarrollar, de hacer cosas que sean buenas para su comunidad. Y buenas para eso mismo también. Hoy tuvimos una charla que se le dio a los chicos para preparar su primer currículum. Estuvo muy, muy, muy lindo. Muchos jóvenes interesados por ello. Y ahora una charla de Santiago Dorrego. Que bueno, es muy conocido por su relación con la tecnología. Y hoy nos habló de 5 tecnologías que van a revolucionar el mundo en estos próximos años. El público fue un público muy joven. Y muy interesado por ese mundo que ya está llegando. Y la verdad que fue una charla muy interesante. Vengan, que recorran, que vean todo lo que se hace. Y el esfuerzo. El esfuerzo de los chicos y de toda la gente que está acá. La verdad, muy bueno. Da la posibilidad de que vengan y se acerquen todos. Vine con mi hijo Simón y con mi familia. Y la verdad que me encantó. Me vuelvo muy feliz. Y la verdad que me encantó. Just a ver. Vale.